¡Suscríbete! Ahora esta nos ha dicho que nos quería llevar a la zona de arriba Así que vamos a ver ¿Quieres que te lleve a la cima? Eh, sí Lo has conseguido Súbete y agárrate fuerte Ya sabes que hora es Vale, aquí estamos en la cima ¿Necesitas que te bajes? No, por ahora no Como quieras, son tus piernas doloridas Vale, vamos a ver qué hay por aquí Vamos a echar un ojo Vale, repelente desaparecido Aquí hay algo, vale Mira, hay más células todavía Vale, cogemos otra más Ya no nos hacen falta Porque ya tenemos el cigar de 100 Que es el que necesitaba Pero bueno, siempre queda bien seguir viendo Vale, por ahí hay más Y por aquí también A ver, agua Por aquí no hay nada A ver Un poquito un poco y nada ¡Eh! ¡Hostia! Mira, he encontrado otra Vale, otra célula ¡Gelial! Vale, vámonos A ver Ahí no puedo hacer nada A ver, ¿qué hay por aquí? Vale, por aquí sí ¡Uh! Es que es ¡Diancita! ¡Genial! ¡Uh! Vale, ahí va a haber algo chungo Porque si aquí en oscura Quiere decir que aquí va a haber algo chungo ¡Serners! A ver, espérate Eh... Yo te he devuelto todo Tóxico, vale Eh... Bien Ya tienes el tóxico Así que es genial Vale, pues entonces Venga, vamos a enfrentarnos a ser neos ¡Tas! No, Link Tío, Link ¡No! Vale, espera, espera Esta anomalía es asquerosa ¿Cuándo fue la última vez que lavaron esta cosa? En serio Mira toda esa basura Aquí Déjame sacudirlo ¡Uh! Perdón ¿Estás perdonado? No, espera Deberías agradecérmelo ¿Qué hacías dentro de esa anomalía? ¿Sabes siquiera a dónde ha estado? Podría ser un... Cualquier parte Hasta en la casa de Campuri Así que de nada Ahora rápido Vamos a luchar Para quitarte Ese asqueroso zumo De nuevo Mundo Antes de que te pongan Como una fiera Y nos cuentes Como odias en secreto A todo el mundo O lo que sea Eso no es necesario Tonterías Siempre pasa lo mismo Rápido, rápido, rápido Batalla, batalla, batalla Si insistes Vale Espérate porque es batalla doble Tengo que luchar contra Noel A ver Vale Eh... Ribbonbee Hostia Un combo en tío Vale Vamos a hacer una cosa Porque estos no me deberían poder hacer mucho daño Así que lo que vamos a hacer Es... Mira encima se ha confundido Perfecto Vamos a meter un danzaleteo Eh... Voy a meter un tóxico cosmoe Autosugestión Vale Sube mucho el ataque especial Cuidado porque eso ya no me ha gustado Que haya subido el ataque especial Vale Bueno Lo hemos envenenado Perfecto Ahí está Vale Bien 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 Confusión Y se daña el mismo Así que perfecto Y ahí está el veneno Vale Vamos a meter un danzaleteo Y el tóxico Para ti Danzaleteo Soy más rápido que allí Así que genial Pasa que Ribbonbee Se ha subido muchísimo El ataque especial Ola de polen Todo lo que se lo ha subido Tío Vale Confusión Vale Vamos a ver una cosa Eh... Vale Voy a sacar A Ash Ahí está Voy a intentarme cargar al Ribbonbee De principio Así que voy a meter un lanzallamas Y por si acaso Vamos a meter un foco resplandor Por si no me lo cargo Ahí se ha quedado a nada tío Porque tenía la banda Focus Brillo mágico Mierda Vale Carmen aguanta bien Pero Ash no va a aguantar ni de coña Lo sabía Vale A ver Eh... Bien Vale Cosmense está subiendo las defensas Menos mal que lo ha envenenado Y quiera que no Eso le vaya haciendo daño Así que perfecto Vamos a hacer una cosa Voy a sacar a Yura Ahí está Vale Me voy a cargar A El Ribbonbee Y lo que vamos a hacer Es... Vale Nos voy a curar Mejor No, restaura todo No Revivir Y revivimos a los que tienen tóxico Este A Vale Con esto Ribbonbee debería estar fuera Aunque tenga la banda Focus Ahí está Genial Este nomás que hace subirse las defensas Tío Vale A ver Vale Bien Silveo Lucha Vamos a chetarnos un poco Venga Y... Lo que vamos a intentar es meter un hipnosis Danza de Teo Vamos Hipnosis Vale Funciona Genial Bien 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 Vale Este va con masa cósmica Que es una pasada Y... Casi Pero no Vale Otro danza de Teo Y... Vamos a meter El Psíquico Para Silveo Vale Con ese danza de Teo Deberíamos hacer bastante daño Vale Psíquico Refuerza el ataque A ver cuánto daño le hago con el Psíquico Vale Bien Y sigue dormido Así que perfecto Salpicadura Vale Ya está Cosmine Fuera A ver Vale Ostin Saca otro Tío Eh... No Zumbido Para Cosmine Voy a intentar cargarme a Cosmine Y otro Psíquico Para aquí Porque luego empieza a subirse las defensas Y es tremendo Va y aguantó ¿Vanda Focus o algo? No Si robustez Tiene Tío Vale Bien Se ha despertado Deseo Se va a curar Hay que darle antes de que se cure Y este que ha hecho Sube muchísimo el ataque Tío Salpicadura Va a ver Salpicadura no hace nada Vale Eh... Lanza llamas Y con eso nos quitamos a Silvian del medio Y metemos un Psíquico Que creo que tiene un pez Así que con eso podemos acabar con él Vale Ahí está Silvian fuera Perfecto Y Cosmine fuera Vale Ya está Vale Un Giratina Tiros Uff Y un Lugia Madre mía Vale A ver Lugia está confuso Entonces vamos a meter El Lanzallamas Y el Fuerza Lunar Todo para Giratina Aguanta Autosugestión Cuidado Cuidado porque Giratina ha copiado por completo lo mío Eso ya no me gusta Me ha copiado por completo Uff A ver Con calma Confusión a sí mismo Lanzallamas Y el Fuerza Lunar Infortunio Uff Se cargó a Yura Sabía que se lo cargaba Sabía que se lo cargaba Ya Es que se ha copiado Vale Se ha quemado Bien Se ha quemado Se ha quemado Se ha quemado Uff Paz mental Vale A ver Vamos a sacar este Vamos a cargarnos a Giratina Con Lanzallamas Y vamos a meterle El Tóxico A Lugia Infortunio Aguanta Aguanta este Mierda tío No ha aguantado Vale Ya está Giratina fuera Ahí está Genial Vale Se ha liberado de confusión Poder pasado No 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 Cuidado Cuidado que ha subido El ataque A ver Madre mía Todo lo que ha subido aquí Sacamos a cero Eh Bien Vamos a meter El Lanzallamas Para Lugia No Vamos a hacer El Revivir Y revivimos A este A A ver Vamos a ver si podemos hacerlo Vale Carmen hace Lanzallamas Menos de lo que esperaba Menos de lo que esperaba Autosugestión No fastidies El Crefable La que ha liado aquí en un momento La que ha liado el Crefable en un momento Lanzallamas Y el Puya nociva Pardí Vale Joder pasado Aguanta Carmen Aguanta 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 Fuerza lunar Maldita sea Ah vale Ha ido contra cero Cero aguanta Mierda Crec iba a aguantar No fastidies Crec iba a aguantar Vale Este Vale Bolsa Eh Poción máxima Para Carmen Lucha Tóxico Para Crefable A ver Viento Hielo Este Me baja velocidad Bien Por favor Dime que puedes hacerle Tóxico Vale Tóxico Ahí está Genial Vale Vale Ya está Ya está Ya está El tóxico Es el que necesitaba No pasa nada Crefable No pasa nada Eh Uff Estamos bastante tocados Aquí Lucha Lanzallamas Para Lugia Bolsa Y un Revivir Vamos a Revivir Ayura Lanzallamas Llamas Aguanto No fastidies Porque aguantas Aguantado Tío Es que ha aguantado El problema Es que ha aguantado El problema Es que ha aguantado Yura Lanzallamas Y no Vamos a curar Revivir Para este Ahí Vale Lanzallamas Se podía quemar Por lo menos Si se quemara Uff Demasiado potente Demasiado potente Buah No aguanto Ni de coñas Tío Uff Bolsa Poción Para Carmen Y bolsa Y un Revivir ¿A quién Revivimos? ¿A quién Revivimos? ¡As! Poder pasado Vale Aguanto Fuerza lunar Dios No aguanto Tío No aguanto Necesitamos Lanzallamas Para Lugia Bolsa ¿Quién puede aguantar El maldito fuerza lunar? Vale A ver Vale Lugia fuera Bien Fuerza lunar Se cargas Se cargas Hay que cargarse Al que el fall Ya Como sea Yura Cerneas Tíos Lanza llamas Para cerneas Bolsa Revivir Y revivimos Astea Venga Se ha quemado Se ha quemado Se ha quemado Se ha quemado Me viene bien Esa quemadura Aguante Es que no aguanto Ni de coño Tío Tío Control Absorbió energía Vale Sube el ataque especial Pero está quemado Está quemado Ahí está Cerneas fuera Bien Sacamos a Stear El crefable De las narices Tíos Un Blaziken Ahora Mierda Tíos Con un Blaziken Vale Vamos a hacer otra cosa Bolsa Revivir Revivimos A Ash Bien Y ahora tú Intenta El tóxico Contigo A ver si puedo Cuidado Porque está en Vega Tóxico Vale Bien 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 Le he podido Meter el tóxico Fuerza lunar Aguanta Es que no aguanto No aguanto Ni de coña Tío Onda Ignea Vale He aguantado El Onda Ignea Vale A ver Sube velocidad Está envenenado Eso me viene bien Entonces Esta vez No puedo Atacar Así que Bolsa Poción Para Carmen Y Bolsa Revivir Y revivimos A Esther A ver Onda Certera Aguantamos Pero el Fuerza Lunar No lo aguanto Vale Venga Venga Poco a poco Lo intentamos Poco a poco Venga A ver Estaba con impulso Sube la velocidad Pero vale Mientras suba la velocidad Solo no me pasa nada Vale Es hora de intentar Cargarse a este Que está haciendo Demasiado daño Revivir A As Venga Lanza llamas Vale Bien Onda Ignea Aguanto bien Este arno aguanta Aguanté el Onda Ignea Pero el Fuerza Lunar No aguanto Vale Venga 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 No pasa nada Hay que cargarse al Crefable Este como sea Hay que cargárselo Como sea Maldita sea Sacamos a As Lucha Lanza llamas Para ti Bolsa Revivir Para este ar Vamos Está nada A nada Y lo quitamos Del medio A nada Y lo quitamos Del medio Sal Lucha Lanza llamas Para ti Bolsa Revivir Para As Vale Ya está El Crefable fuera Tío Maldita sea La Pulele No sé si soy más rápido O es más rápido Bolsa Revivir Vamos a recuperar Vamos a recuperar a otro más Recuperamos a Jura Vale Más rápido Ahí está Blaise Que en fuera Perfecto Autosuge Dios 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 Lucha Lanza llamas Para espíritu Y un tóxico Se lo cargó Vale Bien Espíritu en fuera Saco a As Vamos a meter Zumbido Y voy a meter Tóxico Buah El beso del enaje Vale Zumbido Bueno Jura Mete otro zumbido Bolsa Revivir Revivimos Stear Saco a Stear Zumbido Bolsa Revivir Y revivimos a As Se curó Zumbido Bolsa Revivir Y revivimos a Jura Ostin Ahora lo hemos liado Ahora lo he liado Vale Tóxico Tóxico Vale Tóxico Hecho Bien No 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 Bolsa Revivir A As Tóxico No me deja Tío No me deja Hacerlo Vale Eh Indosis Y un Revivir Para Stear Uff Fallé Tío Fallé A ver Psíquico Vamos a intentar No Espérate No 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 Haz un Revivir Haz Bien Vale Vale Tóxico Para ti Y tóxico Para ti Vale Tóxico No puede tener No se puede curar Ahí está Bolsa Revivir En este caso Revivimos A Carmen Uff Ha estado Chunga la cosa Bolsa Revivir A Stear Menos mal Que hemos conseguido Meterle El veneno Tío Stear Bolsa Revivir A Carmen A Pero está Pero está el veneno Está el veneno Aunque haga el beso De veneno Que está el veneno Que eso ya es Interesantísimo Ahí está Stear Bolsa Revivir Carmen No aguanto Tío No Vale Lo bueno es que El veneno Como cada vez Va a hacer más daño No hay problema Por ese aspecto Stear Ahí está El siguiente Acabará con él Bolsa Revivir Esta vez Vamos a revivir A Stear Ay mierda A ver A Stear Vamos Ese súper drenaje Maldita sea Revivirás En la siguiente La siguiente O el siguiente Ya debería Quedarse A ver Vamos Tío Hay que acabar Con él Uff No hace más Que curarse Ahí está Casi Casi Vale Vale Estear A ver Es un beso drenaje O sea Que a lo mejor Cero si puede aguantar El beso drenaje Porque este No aguanta Vamos En el siguiente Está hecho Bolsa Revivir Estear Mierda Mete psicocarga Tío Porque sabía que el beso drenaje No podía Dale Ya está Sacamos a Stear Miu Bolsa Revivir Necesito revivir a Carmen Sacamos a Carmen No Vamos a hacer una cosa Lucha Bolsa Poción Astear Lucha Danza Leteo Aguanto Me va con defensa No pasa nada Subimos Bolsa Poción Astear Lucha Danza Leteo Uff Bolsa Revivir A Jura Y empezamos a meterle Un zumbido A Miu Ahí está Miu Fuera Perfecto Sale Sernea Ya está Lo conseguí Bien Sé lo que les pasa A los demás Pero a mí no Tenía el control Incluso en el aura Pero no importa Hagámoslo Estoy harto De que los demás Supongan Que saben lo que necesito Mejor que yo Cuando te fuiste Ya conocí a Serneas Nos entendemos Todavía nos entendíamos Cuando me arrancaron Eso era solo una parte Pero normalmente Intentas atrapar legendarios Bien Serneas irá contigo Es mi amigo Así que cuídalo bien Vale Tenemos a Serneas Bien No Aún queda más por hacer ¿Verdad? Te esperaré Vale A ver Hay que curarse Vale Ya estamos curados Bien A ver He venido por aquí Por ahí es por donde he salido Por aquí abajo Tiene que haber Aquí, aquí Aquí nada Aquí nada ¡Hostia! Claro Y Belta Que es el que falta Vamos a por él Venga Aunque tardemos más Cruiseria Danza de Teo Pantalla luz Vale Danza de Teo Psicocarga Aguanto bien Danza de Teo Vale Me va a dejar Porque tiene psicocarga Y con psicocarga Yo puedo Chetarme al máximo Vale Bolsa Poción Carmen Danza de Teo Pantalla luz De nuevo Danza de Teo Y estamos a tope Psicocarga Aguantamos Otra poción Para Carmen Aguanto Zumbido Ahí está Perfecto Ah Lunala ¿Quieres cambiar? Vale No cambio Ha pedido un deseo Lanzallamas Aguantado Porque está la pantalla Tío Lanzallamas Ahora bien Ya no estaba la pantalla Y Belta No cambio Otro deseo Metemos lanzallamas Golpe bajo Aguanto Vamos Y Belta fuera Solgaleo No cambio Porque esto con un lanzallamas Debería ser suficiente Ahí está Solgaleo Fuera Un Cerneas No cambio Metemos lanzallamas Madre mía Este sí que es Milote No cambio Vale Bolsa Poción Carmen Este es más peligroso Protección Lanzallamas Bien Tóxico No pasa nada Uh Si pasa Lanzallamas Vale Aguanto bien Esa hidrobomba Milote Fuera Este ha sido muchísimo Más fácil De ser Neas Tíos Claro que se Neas Fue un combate Doble Vale 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 Eh Bolsa Y No me está Aquí Pokémon Rebur Y tenemos A Belta Perfecto Uff ¿Quieres ponerle una poda A Belta? Eh No Aquí no está lleno Lo mandamos Vale A ver Eh Bolsa Restaura Todo Para ti Perfecto Voy a guardar Por si acaso Y Creo que Yo ni nada más Por hacer Por aquí Ya me imagino Que será bajar Y ya está Ah Está aquí Este Así que también Trataste Esconiventa Pero sigue Apareciéndose Eh Sigue apareciéndose A esto Supongo que no hay razón Para eliminar El origen del problema Para deshacerlo Es decepcionante Vale Pues nada más Vámonos Ravodus Ah La cumbre por fin No Fue una subida dura En gran parte Por el tiempo Que me dejaron tirado Literalmente Es decir Hoy que Noel Estaba aquí Vine a ver Como estaba Pero al final Esas barreras Casi me encierran Por completo Supongo que Debo agradecértelo Debo tanto Y ahora esto también Pero en realidad Porque tengo que quedarme Siempre atascado En algún sitio Cada vez que intento ayudar De alguna manera No importa Estás aquí ¿No? Ah Así que ¿Cómo va todo? Puedes ahorrarte los esfuerzos A medias Por supuesto No puedo decir Que te equivoques Al sentirte así Pero te lo aseguro Si mis esfuerzos Son a medias Es solo porque La otra mitad Se fue hace mucho tiempo Todo lo que me queda Está aquí Para ti Supongo Aparte que solo te importa La mitad Que se ha ido Va vergüenza De no saber Cómo demostrarlo De otro modo Pero te aseguro Que la distancia Que nos separa Es una tragedia Tan grande Como cualquier otra Que haya sufrido Y todavía presente Tal vez aún mayor Seguro Puedes decirlo Pero parece Que decidiste Que Ana era La importante Desde el principio Estaba preocupado Por ella Temía que desapareciera Como tu madre Parece que estuve cerca De aceptar Pero a pesar De toda mi preocupación No pude evitarlo Todo lo que hice Fue hacerte sentir Como si estuvieras Jugando un papel secundario No se trata solo de eso Hasta nuestros nombres Fantasía y pintor El asombroso Y el aburrido ¿Qué voy a hacer? ¿Ir a pintar La casa de alguien Por ellos? Tenías un claro Favorito Desde el principio Puedo entender Que te sientas así Sin embargo Me temo Que debo discrepar Rotundamente Me preocupa Que este Suename las excusas Pero si quieres creerlo Te aseguro Que nosotros Vemos significados Muy diferentes En ese nombre Donde tú ves un obrero Yo veo un artista Eran ficciones Del hombre Que fui hace Más de una década Pero me hacía Me había imaginado A los dos Inseparables E inconquistables Fantasía La soñadora Que era tu madre Y pintor El que podía convertir Esos sueños En realidad Su guardián Mi yo actual Lamenta el ideal Fue maduro Por mi parte En imaginar Que mundos Querrías pintar Para ti Y que hay En un nombre Sea lo que sea Desde luego No es lo que uno Debe ser Aún así No lo veo Tampoco envidiable El mundo Está lleno De soñadores Hay muchas ofertas Y poca demanda Y poca demanda De sueños Lo que hace falta Es la capacidad De darles vida Para algunos Incluso un mundo En blanco y negro Como este Es un lienzo Que espera ser dibujado Ah Supongo que era obvio El color Ha desaparecido Lo quitaron Así que hay que Volver a ponerle color Por supuesto Pero en un lugar Como este ¿Cómo podríamos? Llegas tarde Me encontré Con Serneas ¿De verdad? Serneas Me entendió Quizás debería Hablar con él Y comprendía Serneas La forma En que moldea La vida Y la tierra No es diferente Del arte Solo creación Los árboles Deben ser verdes El cielo Debería ser azul ¿De qué color Debería ser? ¿Y eso qué importa? No Hagamos algo Completamente diferente Uy Ah Creo que ahora Lo entiendo Bueno Eso sería Uno de nosotros Ah Bueno Orejas de gato Padre Eh Sí Por supuesto Estaba trepando Un árbol ¿Qué esperabas? ¿Es realmente Lo más Eh Destacable aquí? Supongo que no Cuando estaba en la anomalía Vi algo más Creo que ahora Entiendo cómo llegar a ella Cómo llega Jilin al nuevo mundo Dar Prepárate ¿Cómo dices? Eclipse ¿Eh? Muy a mí No creo Que deba estar aquí Mi tiempo ha terminado A estas alturas El suyo también debe estarlo Estaba tranquilo Sin miedo Sin prisa No hay foso Donde enterrar mi culpa Persiguiendo Una cura No Solo estaba corriendo Si realmente me importara Me habría quedado con él Desde el principio Ahora es demasiado tarde Ya he perdido demasiado tiempo Mándame de vuelta ¡Guau! Hay que luchar contra esta Un Milotic Eh Uff Vale Danzale Teo Falló Perfecto Danzale Teo Falló Danzale Teo Me está dejando subirme la defensa ¡Guau! Está fallado todas Vale Falló Esta vez no Danzale Teo Falló Danzale Teo Vale Me ha dejado chetarme Por los fallos que ha hecho Tío Bien Me ha metido tóxico Vale Pues entonces Si metes tóxico Un restauro todo Ahí está ¿En serio? ¿Me ha metido un maldito crítico? No me lo creo Tíos Tóxico Vale Bolsa Eh Revivir Me ha metido un tóxico Me había hecho ilusiones De que me había chetado Por completo A ver Tiene el hidrobomba Bolsa Eh Restaurar A ti Vamos a intentar chetarlo Venga Me mete el tóxico Vale Danzale Teo Recuperación Danzale Teo Recuperación Vale Vamos a hacer otra cosa Bolsa Un restauro todo Vamos a quitarnos El envenenamiento Lo retira Sale de un ala Vale Vamos a intentar un lanzallamas Aguantado bien Maldita sea No aguanto eso Aguanté Vale Pues si aguanto eso Entonces danzale Teo Vale Bolsa Poción Para Carmen Aguanto bien Danzale Teo Aguantamos Bolsa Poción Carmen Danzale Teo Ay Que me mata Tío Uf Uf Vale Hay que cargárselo Como sea Zumbido Ahí está Luna la fuera Bien Entei Eh No cambio A ver Lanzallamas No le voy a hacer mucho Ha fallado En roca afilada Perfecto Mierda Aguanté Ahí está Entei Fuera Bien Chandelure Quieres cambiar No Vale Bolsa Poción Carmen Aguanto bien Vale Lanzallamas No creo que lo hagamos mucho Encima lo absorbe Vale Vale Entonces Zumbido Poquito a poco Venga ya Tío No me fastidies As Tóxico Vale Se ha llevado el tóxico Me encanta Se ha llevado el tóxico Bolsa Eh Revivid Carmen Me están quitando a Carmen Cuando consigo chetarme Tío Vale Eh Así me deja chetarme Danzalleteo Gaiser fotónico Aguanto el gaiser fotónico Perfectamente Danzalleteo Bien Bolsa Poción para Carmen Aguantamos los gaisers fotónicos Danzalleteo Y fuera Vale Echándolo ¿Quieres cambiar? Vale No cambio Eh Zumbido Vale Aguanto Zumbido Vamos Ahí está Audino Eh No cambio Vale Vamos a hacer una cosa Primero Vamos a curarnos Vale Metemos lanzallamas Bien Ah Se ha subido Así que el lanzallamas Esta vez me acaba con él Porque descanso Vale Entonces lo vamos a hacer De chetarnos Vamos Otro lanzalleteo Sonámbulo Tío Está con el paz mental Lanzallamas Uff Lanzallamas Maldita sea Guau Descanso Vamos a Voy a chetarme la última vez Y así estoy chetado por completo Vale Lanzallamas Aguanto bien Lanzallamas Lo malo es el descanso Lo malo es el descanso Tíos Diga Como se ha subido tanto la defensa No hay manera Solámosle Vale Está gastando los descansos Me encanta Ah Se despertó Vamos No puedo hacer más Ahí Vale Gasta todos los descansos Que tengas Vale Gasta Ajá Vamos Venga ya tío Me ha matado Estea Tóxico No Ay no tengo tóxicos tío Llura Bolsa Revivir Para estea Vale Bolsa Revivir Para as Vale Bien Antes le sacamos a estea Y me tengo es tóxico Ahí está Venga el tóxico Vale Eh Saco as Bolsa Revivir En este caso Vamos a revivir A Carmen Bolsa Revivir Astear Maldito descanso No me deja Bolsa Revivir Ayura Se va a despertar Tóxico No sé Vale Tóxico Con calma Vamos a sacar Ayura Bolsa Revivir Astear Aguantamos bien Bolsa Revivir Astear Carmen Lanzale Teo Aguanta Bien Lanzallamas No Ha hecho el descanso Al final Tío Que va Con el Maldito Descanso Mira que lo tengo Envenenado Pero hace el descanso De mi manera Vamos Zaleteo Pero ¿Cómo es Que me hace Tanto daño Ahora Tío Este Tóxico Vale Ash Bolsa Revivir Para Yura Yura Bolsa Revivir Para Este Aguanta Ahí está Bien Bolsa Revivir Para Ash Mierda Es que hace El descanso Es que hace El maldito Descanso Sí Bolsa Poción Para Yura Lucha Metemos El psíquico Metemos Metemos Stear Metemos Tóxico Pero no me deja No me deja Matarlo Tío No me deja Matarlo Saco A Carmen Bolsa Revivimos A Yura Que aguanta Danza Danzaleteo Es que mete Los críticos Tío Mete los críticos Y no hay manera Cuando nos mete Los críticos Es que no hay manera De hacerlo A ver Por favor No lo hagas Lo hizo De nuevo Cambio Carmen Danzaleteo Bolsa Poción Carmen Danzaleteo Danzaleteo Vamos Ahí está Aguantando Poción Carmen Danzaleteo Paz mental No puede Danzaleteo Vale Creo que no tiene Ya para atacar Danzaleteo Porque solo me está Haciendo paz mental Creo que ya está Creo que ya está Vale Creo que ya está No tiene Si le queda Descanso Creí que no le quedaba Descanso Creí que no le quedaba Descanso Maldita sea Bolsa Ether A Carmen Que movimiento El lanzallamas Vale Lucha Lanzallamas Vamos Criticazo Carmen Menos mal Tío Melody Melody Que ya está Envenenado Que ya está Envenenado Lanzallamas Ahí está Ya está Ya está Ya está Ya está Menos mal Tío Estamos aquí Todo el día ¿Dónde estoy? ¿Y quién Y quién Y quién Y quién ha echado Ácido En mi bebida Estoy seguro De que los colores De Scrap No hace falta beber Para eso Me temo que no nos conocemos Pero tengo experiencia En volver al mundo Después de unas largas vacaciones ¿Podemos ayudarle en algo? Sé que las secuelas Pueden ser agotadoras ¿Cuánto tiempo He estado fuera? ¿Dónde está Sirius? Ah Ya conocías a mi viejo amigo Puedes deducir lo que te pasó Tengo mucho que discutir Estoy seguro Pero puedes estar seguro De que el equipo meteoro Ha sido derrotado Y no volverá a ser una amenaza Entonces debería ir a ver A mi padre de inmediato He estado fuera demasiado tiempo Por lo que sé Ya podría estar He estado fatal Lo dejé solo No hay necesidad de ser duro Contigo mismo La familia es un tesoro Pero nadie sabe Muy bien ¿Cómo hacerlo? Seguro que aprecia Lo mucho que te has esforzado A tu manera Efectivamente Padres e hijos Deben esforzarse Por aprender Y comprender La mejor manera De apreciarse mutuamente La responsabilidad No recae solo en ti Realmente No sé lo que estás diciendo ahora Pero gracias Creo Déjanos ayudarte Es un largo camino Como he descubierto Si te parece bien Adelante Me quedaré aquí Pero gracias Por hablar conmigo A veces también Visito el club nocturno Pero creo Que puedo encontrar Algo más Que esta chica ¿Te refieres a Lynn? ¿Puedes encontrarla? Probablemente No lo sé Puedo intentarlo ¿Por qué estás buscando? ¿Sabes qué? No, no importa No quiero saberlo He dicho que he terminado Y me voy Sabia decisión Vámonos El descenso es más lento De lo que a uno le gustaría ¿Te unirías a nosotros, Dar? ¿Vale? Entonces el viaje será más seguro Cuídate, Noel Volveré pronto Bien, tíos Ya está Uf Curamos Repelente Más Perfecto PC Mover Vale, ya está Los tenemos aquí a los dos Uf Ha costado, eh Maldita sea Los combates que había aquí Y ya no hay ninguno más Hola Bueno, lo has conseguido Jefe Finalmente los desgastes secos Resulta que hace tiempo Que no se crean nuevas anomalías Parece que se detuvieron Incluso antes de que te encontraras Con Giratina Los que ya existían Estaban ocultos Y ahora los que estaban ocultos Han desaparecido Fin del camino Tal vez algunos de nosotros Podamos por fin dormir un poco Por aquí De una vez Vale, bueno Eh Uf Todas las anomalías he hecho Eso significa que ya estamos En la recta final Ya esto está a punto De acabar el post Y ahí Maldita sea Uf Muy largo el episodio de hoy Casi como el de estreno Bueno chicos Ya sabéis Dejadme like, comentarios Lo que queráis Suscríbete Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio Hasta luego ¡Suscríbete al canal!